¿Cómo arranca esta historia? De vacaciones. Pescando, piloteando un avión, haciendo esgrima, cazándote o jugando a la pelota. La gira de Power Slave fue tan mastodónica que los miembros de Maiden terminaron completamente quemados, especialmente a Dickinson. Entonces, ¿qué hicieron? Se tomaron un tiempo. El tiempo es la temática del disco del cual les quiero hablar por eso hoy, en Fakita TV, Somewhere in Time, de Iron Maiden. Mi favorito, la vida. Para evitar los fuertes impuestos del fisco británico, la banda se fue al Reino Unido, se pasó dos meses ensayando el material de este disco en las islas británicas de Jersey, las cuales no se consideran parte del Reino Unido. De ahí se fueron dos meses a los estudios Compass Point de Nassau, en Las Bahamas, donde grabaron las bases de bajo y batería. De ahí se fueron dos meses para Amsterdam, donde grabaron más bajos, las guitarras y las voces. De ahí se fueron a mezclar todas las Electric Lady Studios en Nueva York. El productor sería el señor Martin Birch. Esta ya sería la sexta producción que hace junto a la banda. Steve Harris cayó con la mitad del material. Hay un chiste interno dentro de la banda el cual dice que cada tres años, Dave Murray da parir un tema, y este fue el caso. Dickinson por su parte compuso banda de material, muchas cosas acústicas. Para él Maiden había llegado a un momento cumbre. Tenían que ir para adelante, cambiar, y el resto del grupo, junto con el productor, le rechazaron el material. Dickinson quedó ofendidísimo y dijo, listo, yo acá voy a cantar, voy a cobrar y chao. Quien sí logró meter banda de canciones en el disco fue Adrian Smith. Adrian Smith. Y no solamente metió canciones, sino que también introdujo a la banda con los sintetizadores. Contaba Smith. Con Dave empezamos a usar unos amplificadores norteamericanos llamados Gallien Kruger. Nos dieron un sonido mucho más procesado, que era algo que veníamos buscando desde hace bastante tiempo. La temática acá es el espacio y el tiempo. Todo está muy inspirado en Blade Runner. La escenografía de los shows en vivo estaba muy inspirada en Blade Runner. Las fotos de la época eran bastante Blade Runner. La intro que usaba para los shows en vivo era parte de la banda sonora compuesta por Vangelis para Blade Runner. Y de esta tremenda portada se encargó Deren Riggs, el creador de Eddie. Al cual le dijeron, acá basate en Blade Runner. Y la misma está llena de detalles. Por ejemplo... No, esta parte la odio. La firma de Deren Riggs. El nombre de la calle Acaxia Avenue como la canción. Un póster similar al disco debut. Un ojo de Horus mencionado en la canción por Slade. Un cartel que dice, esta pintura es aburrida. Un póster de luz con un tacho de basura similar al del disco debut. Un gato negro como el de Live After Death. Webster por Charlie Webster. Director artístico de EMI. Según Riggs, arriba del cartel de Pizza Hut dice Leche Agri en ruso. No tengo palabras para describir lo que me genera la explosión en la primera canción. Pero sería una cosa como... Es una locura la manija, la velocidad, la adrenalina. Este es el Maiden de los 80. Este es el Maiden de la época de oro. Harris decía que la onda acá es que se te sienta alguien al lado y te dice Loco, tengo una máquina del tiempo, podemos ir a donde queramos. Según Harris, esta canción trata de un viaje de pesadilla en una máquina del tiempo debido a su mal funcionamiento o a su mal uso. He leído por ahí que esta canción está basada tanto en la película Sovereign Time como en la película Time After Time. Lo lindo de esta banda y de estos solos es que podés diferenciar perfectamente a los jugadores. Por un lado lo tenés a Dave Murray, un tipo muy blusero, muy prolijo y con una velocidad tremenda. Y por el otro lado lo tenés a Adrian Smith, el cual no dispone de esa velocidad, pero lo que no tiene en velocidad lo tiene en puntería. Cada solo de Adrian Smith es quirúrgicamente perfecto. Es melódico, mete estiradita, mete tapping con púa. Y la conexión del final del solo de Smith con la reiteración del riff principal a velocidad no se puede creer. Resulta que a Adrian Smith le pasó a Steve Harris unas grabaciones de canciones que él estaba componiendo. Las canciones pasaban Harris ni pelota hasta que suena. Smith rápido corta la grabación y Harris le dice A lo que Smith le responde No te va a interesar porque es muy comercial. Primer corte de difusión. La gema del disco. Relata la tristeza de quien está lejos de casa, quien está lejos de los suyos. Y tiene un estrellillo que te cachetee y te dice Dale loco, despertate. Es acá, es ahora. Una vez más, el solo de Adrian Smith es teledirigido acá, mirá. Y me matan los separadores que mete Harris en ciertos segmentos. Sigue otro tema de Smith a pleno la campana. Esta gira fue la gira inflable. Tenían naves espaciales inflables, de fondo la cabeza de un Eddie inflable, las manos del Eddie eran inflables. Como exigían los 80's, la banda estaba a pleno usando spandex. ¡Ah! Y te dicen son, envió Usawa. El sol tiene mucho poder, tiene mucha pasión. Pero, cuando termina el solo, arranca la magia. ¿Qué es ese punteo debajo? Y se escucha a Dickinson haciendo... Lo que empieza a apuntar a 3.000, no se puede creer, es magia pura. Y muy bien Dickinson, porque a pesar de estar en modo empleado, el tipo siente lo que canta, se lo crees. Este segmento es uno de los momentos más elevados de esta placa. Dicen que si te morís en un sueño, te morís en la vida real. Lo cual creo que es chamuyo, porque para la letra de la canción que viene, Harris soñó que se había muerto. El protagonista de esta canción se murió, no sabe cómo, y se empieza a hacer preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué acá? ¿A dónde voy a ir? ¿Arriba? ¿Abajo? Pero sobre todo el tipo dice, loco, paren, porque yo en vida aún tengo muchas cosas para hacer. Harris mientras iba componiendo esta canción, sentía que le estaba quedando medio comercial, quizá por las melodías alegres que tiene. Todo muy bien, todo muy correcto en los solos, en su lugar. Arranca la cabalgata. Y se cuenta que la banda, mientras estaba en Amsterdam, salieron del estudio, fueron a un pub cercano, agarraron un par de borrachines, los llevaron para el estudio y los pusieron a grabar la siguiente sección. Las guitarras que suenan debajo de los coros. El bar Ace's Hide, como la canción. Unispeedfire. Se ven las pirámides como en Power Slave. L'Amour, lugar en Brooklyn donde Maiden supo tocar medio de encubierto. El Long Beach Arena, donde se grabó el Live After Death. Hammershack, que es un club nocturno al que iba la banda. Este bar, que es de donde sacaron a los borrachines que cantaron en el corito de Heaven Can't Wait. Ícaro Cayendo, guiño a la canción y guiño a Led Zeppelin. El Rainbow, donde Maiden filmó un show. San Dune, por el tema To Time I Land. Herbert Ailes, por el escritor de Dune, Frank Helbert, el cual se negó a que Maiden le ponga dune a la canción To Time I Land. El Marquis Club, una nave tardis perteneciente a la serie del Doctor Who. El Ruskin Arms, un pub conocido como la Casa de Iron Maiden. Esta posiblemente sea Charlotte de Harlot, protagonista de algunas canciones de Maiden. El Ruskin, siempre ha sido una gran cosa en nuestra familia. Especialmente el Ruskin, de la Policía. Compuesta por Harris y basada en una antigua película británica. La cual cuenta sobre un huérfano en el cual es metido un reformatorio. Este tiene calidad para las carreras a larga distancia. Y le ofrecen competir en nombre del reformatorio a cambio de reducir su condena. Él acepta, corre, siente la libertad mientras está corriendo. Tiene posibilidad de ganar, pero ahí es donde entra su debate moral. Porque si él gana, también ganan sus captores. Y ahí que hacemos. Esta canción tiene muchas secciones instrumentales muy diferenciadas. Y todas igual de efectivas. Y de vuelta, el trabajo de Dickinson. Es muy sentido, mucha pasión. A Smith se le ocurrió el riff de esta canción mientras visitaba al dentista. En los versos, los climas que meten las guitarras sintetizadas de fondo. Son muy, muy especiales, muy viajeros. El título de la canción proviene de un libro de Robert Heinlein. Pero la historia, Smith la sacó de una publicación de la prensa británica de aquel momento. Sobre un viejo marinero que fue encontrado muerto, pero perfectamente conservado en el hielo del Polo Norte. El... El... ¡Tat, tat, tt, tats! Que mete Nico en los puentes antes de la estribilla. ¡No! Este fue el segundo corte de difusión del disco. Si bien la portada es increíble, también denle pelota a las portadas de los singles que son excelentes. y para mí el mejor momento de este disco es en la parte del medio de esta canción queda el bajo punteando arriba de eso muy sutilmente a de smith empieza a meter magia va subiendo la atención hasta que explota la banda y el suelo que sigue a continuación es mi suelo favorito de toda la carrera de arian smith un solo a la altura de bray a me no me juzguen compuesta por day murray con la ayuda de steve harris es inentendible que esta canción no sea un hitazo una canción que describe una situación de deja vu nunca la tocaron en vivo nunca le dieron pelota es un timazo y acá también en la parte del medio detrás de los punteos están esos sintetizadores que tocan una nota bien viajeros el reloj indica que faltan 2 minutos para la medianoche como la canción de philip dick cinema es un guiño al autor del libro sueñan los androides con ovejas eléctricas libro en el que se inspiró blade runner los letreros de car department stores y tariel corp también vienen de blade runner fundación asimov por el escritor isaac asimov la muerte el fantasma de la ópera gana el west ham equipo del cual es seguidor harris gypsy keys por la primer banda que tuvo harris marisquería ansied mariner como la canción la venganza de magi por margaret thatcher batman batiproblema con el bat y en el cielo se forman los ojos de eddie torres bradbury por ray bradbury y por una locación de blade runner y la banda con dickinson agarrando un cerebro haciendo referencia a peace of mind y vos fan de mayden seguramente conoces muchos detalles más así que si te pinta lo pones en los comentarios acá esteban nos cuenta la vida y obra de alejandro magno alejandro unió el occidente con el oriente y cambió el mundo antiguo para siempre national harris georaphic alejandro se prepara para su propia conflagración épica su oponente el rey darío tercero alejandro realiza su primer movimiento utilizando una de las armas más poderosas de su arsenal el arma del miedo esta canción nunca había sido tocada en vivo dickinson una vuelta en atenas tipo en el 2000 había amagado a cantar los estribillos a capela pero recién en la gira que mayden está llevando a cabo en este mismo momento esta canción tuvo su debut toda la sección del medio los climas los punteos los solos son una clase maestra de cómo se compone una canción todo elevadísimo y cuando vuelve dickinson vuelve con un nivel y la rapeadita la rapeadita que mete dickinson es un momento único e inigualable en toda la escografía de la bestia con el último estribillo no termina con la manija por el cielo sacan de fuego por la vaca este disco es un 10 que bien que estás loco si te gustó el video suscríbete y nos vemos la próxima en faquita i i remember we went back to some flash hotel in manhattan was me and martin birch but we taken a mix back and we put the put the stuff on listen to as a knock on the door up the door and there's been this tom jones standing there a bottle of champagne cigar he said oh lads he should have heard the music man if i come in for a listen to that i will so i said yeah come in mate you really like what you heard you know he said that sounds really good to thomsy